No te fallas Te quiero conmigo Baby ya tu sabes Te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tu me haces falta No me dejes tan sonido Yo te amo Yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby tu me matas Te quiero, te quiero conmigo Ya tu sabes Simplemente Mati Soy No, no, no No te vayas en la vida Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no No te vayas Te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Nena no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tu me haces falta No me dejes tan solito Si yo te amo Yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby ya tu sabes Te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tu me haces falta No me dejes tan solito Yo te amo Yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby tu me matas Te quiero, te quiero conmigo No, no, no No te vayas Se lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no No te vayas Te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Yres tú mi luz, mi vida entera